¿Qué nos tiene Nintendo para el futuro? Muchos juegos, como Super Mario Brothers, o las intrépidas Tortugas Ninja. Nintendo tiene los más entretenidos juegos de video, los Simpsons, Shippendale y muchos más. Tú puedes jugarlos todos, ahora tú estás jugando con el poder. ¡Cómpralo donde encuentres este distintivo y participa de la garantía oficial Nintendo!